Muy buenos días, buenos días, pueblo dominicano. Dios le bendiga. Señores, hoy le traigo varios temas que espero que sean de un gran interés para ustedes. Que podamos analizar juntos y ver qué ustedes opinan al respecto. El primer tema que le vengo a tocar es sobre... Perdón. Un reportaje que vi de una periodista del CDN que estuvo en la frontera de la frontera de la República Dominicana y Haití en un perímetro más o menos, una distancia de 80 kilómetros que está entre Pedernales y la provincia de Independencia. Según la periodista, ella vio cuatro puestos militares. En cada puesto militar había entre dos y tres militares. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Con alrededor de diez militares patrullando, cuidando la frontera en una distancia de 80 kilómetros, ¿usted cree que usted está protegiendo el territorio dominicano? Con diez militares, más o menos, un promedio. ¿Usted cree que es posible eso? Según la periodista, y que también lo pude corroborar porque no lo vi en el video que ella subió, no se ve un solo buggy, no se ven los famosos drones, no se ve nada. Ahí estamos, sálvese quien pueda. En varias ocasiones se encontró con personas en esos caminos pedregosos que se veía que no eran dominicanos. Ella le preguntaba si tenía papel y ellos seguían caminando como si nada. En una ocasión también vi un camión lleno de personas, un camión Daihatsu, y cuando ellos trataron de preguntarle, ellos aceleraron el camión y se fueron. Entonces mi pregunta es la siguiente, señor Presidente de la República y el señor Ministro de la Defensa, ¿así es que ustedes están cuidando nuestra frontera? En un radio de 80 kilómetros, no un radio, no una distancia de 80 kilómetros, que estamos hablando una quinta parte de la distancia que hay más o menos de 392 kilómetros que tiene la frontera. En 80 kilómetros tú tienes 10 militares. Y ustedes salen a veces, no, porque tenemos las fronteras protegidas y tenemos bugis y hemos gastado en tecnología y hemos gastado en drones y tenemos cámaras y 10 militares con escopetas desde los tiempos de cuando Colón vino. Y dos, dos, perdón, dos puestos de medio ambiente. Dos puestos de medio ambiente. En un puesto hay uno porque habían cuatro y se fueron tres porque supuestamente tienen tres meses que no cobran. Y en el otro puesto hay dos señores para cuidar nuestra frontera, señores. ¿Qué le parece? Entonces usted me dice a mí si estamos huérfanos o no estamos huérfanos. Estamos feos para la foto, señores. 10 militares para cuidar 80 kilómetros y la frontera está bien protegida. Eso es así. El segundo tema que le vamos a tocar es sobre lo que ha estado en la palestra que supuestamente al juez Alejandro Vargas están por hacer ascenderlo a otra posición para que deje el puesto donde él está. Supuestamente es una maniobra o movimiento de la gente de 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 sigue con el señor el presidente de la suprema corte de justicia supuestamente para poner un muñequito de lo de ellos. O sea, no quieren venir con otro paquito. Entonces tenemos que estar activos. Ese fue el juez que le dijo a Danilo cuando lo estaba entrevistando que él desistía de seguir tratando de ser de la juez de la suprema corte de justicia porque él ellos no confiaban en él y como ellos no confiaban en él él prefería renunciar y también le dijo al señor presidente en su cara y le dijo mire lo voy a decir en palabras para que me puedan entender palabras llanas usted algún día se va a desmontar de ahí y cuando usted se le quiten todos esos lambones que tú tengas al lado ahí que usted nada más tenga sus familiares que lo quieren siendo presidente y no siendo presidente siendo un ciudadano común y corriente entonces esas personas si algún día usted tiene que ir a la justicia le van a decir que le toque un juez como el señor Alejandro Vargas Alejandro Vargas usted sabe por qué porque el juez Alejandro Vargas es un hombre que lo único que sabe hacer es hacer justicia no venderse al mejor postor no justicia lo justo así que el pueblo americano tiene que tener tiene que tener los ojos como el camaleón mirando para todos los lados 360 grados alrededor porque cualquier movimiento que se pueda armar para tratar de poner un muñequito de los de Jean Alain Rodríguez hay que estar en la expectativa ojo ojo pueblo dominicano no nos podemos dormir dormir de ese lado el último tema que le vamos a tocar es sobre el presidente de la república supuestamente iba a tener un acto esta mañana en la plaza de la bandera sobre el inicio del año escolar entonces yo digo lo siguiente un consejo como un simple ciudadano señor presidente de la república a veces a veces no se puede ir demasiado o sea lo demasiado hasta Dios lo ve si usted se pone a mirar o sea si usted va a un barrio y va a ir aquí y va allí ya usted porque se va a empezar un año un año escolar que está paticojo que tuerto que le falta un brazo o sea en otra palabra está carente de muchísimas cosas que necesita entonces usted va a hacer un acto no hay necesidad de ese acto si lo va a hacer y si lo hizo no sé lo veo muy mal se está viendo ya como demasiado populismo además si usted se pone a mirar ese punto ahí la plaza de la bandera que ha sido elegida para los jóvenes por los jóvenes dominicanos para ello hacer sus protestas no creo que es una acción atinada para usted venir ahora y hacer un acto del gobierno o sea no es que usted no tiene el derecho usted tiene el derecho pero simbólicamente se ve mal además no estamos para aglomeraciones de personas creo que es innecesario mi humilde opinión eso sabrá ya de ahí para allá las demás personas que creen sobre eso pero no lo veo bien eso es así señores pase buen día Dios se le bendiga si puede por favor comparte este video suscríbete al canal dale un like activa la campanita y cualquier crítica referencia o comentario lo puede dejar en la caja de comentarios valga la redundancia que inmediatamente no sea posible le estaremos respondiendo de nuevo Dios se le bendiga esto es Limón González agro y salado gracias por ver el video gracias por ver el video